¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no sé, pero es que realmente No se me viene a la cabeza uno que haya sido Bueno, obviamente Golden Century, es cierto, es cierto ¿Qué pasa Traxum? ¿Por qué pones que estás con el Imperator Rome? Porque vamos a hablar de los diarios De desarrollo del Imperator Rome, pero estamos ahora Con la review del Man de Gans Y vamos, que en general es eso, tío O sea, vale, Golden Century, pero este DLC Realmente, al menos Por lo que critica la gente, pienso Que algo más de pulido le habría Venido bien, tío, y es Curioso, tío, porque llevan como Un año prácticamente, desarrollo El DLC, llevan cerca de un año Y aquí se me ocurren Dos cosas, obviamente que La vagancia que se te puede pasar por la cabeza De estos tíos no se le han ocurrido, que te quieren vender El producto Lanzarlo cuanto antes y que haga la pasta y lo que sea Aunque luego corrijan los bugs Pero a mí lo que me da la sensación es que Realmente el Joy 4 debe tener pocos Desarrolladores ahora mismo, porque es que no se me ocurre ¿Cuál puede ser Otra razón para Haber sacado esto con estos problemas De hecho yo pensaba que los que estarían mal Realmente eran el Cruiser Kings 2 Y el EU4, pero es un poco triste Que pase esto Pero bueno, vamos a ver alguna positiva Esto está en polaco Buen trabajo, pero Ponedlo en chino, el juego no está en chino Todavía, una pena Vale, hablan del límite de barcos Bueno, estos también son los más útiles Quizás para encontrar alguno más interesante Habría que escarbar un poco Porque vale 20 dólares Vale, gran DLC si estás interesado En el tema de la guerra naval Así que Mereció la pena la espera No merece la pena el precio al momento Cómpratelo de rebajas Puede ser un buen DLC Con los arreglos necesarios Bueno, pues básicamente Esta es la idea de la comunidad ¿Vale? Este DLC rompe las mecánicas navales Bueno, quizás estoy siendo injusto Porque no estoy leyendo Tanto opiniones positivas ¿No? Pero Realmente cuando hay tantas negativas ¿Vale? Y aunque nos podamos entrar en esto Las reviews son variadas ¿Vale? O sea que es que El DLC lo que digo Es un poco No es un no te lo compres No es un no merece la pena Pero es un definitivamente Esperad un poco ¿Vale? Es un tío Lo podrían haber sacado mejor esto Podrían haber sacado mejor esto Y las cosas como son Y eso Hace que la inteligencia sea inútil Los Países Bajos no son jugables Gracias a que Alemania Te puede invadir navalmente Bueno A pesar de la mecánica De la energía esta De los Axis Ah Hace que esto Hace que la nueva mecánica Del fuel Ha bufado los Axis Porque el problema es que Con el tema del combustible Los aliados No pueden mantener flotas Tan grandes ¿Vale? Así que al final Ha sido un nerfeo a los aliados Y los submarinos Ahora están overpowered ¿No? Bueno obviamente Esto es entendible ¿No? Que un submarino bien hecho Tiene que ser la leche Así que muy a mi pesar Chicos Yo ahora mismo Recomiendo que no Compréis Mandegans No me gusta nada decirlo Me parece triste No sé si hay algún hilo En los foros De No sé si hay algún hilo En los foros En plan de recopilación De bugs Pero es posible Que se les haya ido un poco Incluso la olla En este En este caso Bueno Fascismo Tal Alemania Demasiado Combustible Bueno básicamente Hace falta Equilibrios Le hacían falta Un par de parches De estos que arreglan Los bugs Así que chicos Muy a mi pesar Yo tenía muchas ganas Al de recé Vamos a seguir Con las series Obviamente Pero a nivel De que os gastéis Vosotros la pasta Pues definitivamente Es un esperaros A las rebajas Que esté rebaja Porque cuando esté de rebaja Además ya habrán sacado Algún parche De arreglo Que desde luego Será más que bienvenido Así que Muy a mi pesar Pues un No recomendado